Es una iniciativa muy fuerte, bastante promovida por el gobierno ahorita de la Jerez como una opción de adquirir mayores conocimientos, adquirir mayor positivismo en la niñez para que adquieran mayor fortaleza mental. En la segunda etapa de las eliminatorias, las departamentales y la importancia de la Jerez La verdad en las escuelas es que el niño le ayuda a mejorar su habilidad, desarrolla muchas habilidades como la concentración, el análisis. Me parecen muy bonitos porque usted puede haber una actividad así usted ya está más aprendida. Ganar, seguir jugando y me gusta entrenar. ¿Y por qué crees que es importante? Ayuda el concentramiento, el pensamiento. Es un juego divertido, estrategia. ¿Creen que es importante que los niños aprendan a jugar? Sí, porque le puede servir en la vida.